En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la intervención del senador Andrónico Rodríguez quien participó en la inauguración del Congreso Ordinario de la Federación Chimorea donde felicitó el trabajo que ha venido realizando el senador Leonardo Loza entonces hoy Andrónico Rodríguez mencionó que ayer estuvo por Santa Cruz recorriendo todo el departamento donde recibió las demandas de la población el pueblo hoy está exigiendo que se rebaje el precio de la canasta básica familiar en Bolivia el senador Andrónico Rodríguez mencionó el gobierno quiere anular la sesión que aprobara pues donde mandan a su casa estos magistrados autoprorrogados hoy hay una crisis económica por el mal manejo económico de este gobierno recalcó el senador Andrónico Rodríguez quiero agradecer la invitación a nuestro ejecutivo de la Federación Hermano Leonardo a la ejecutiva, a todo el Comité Ejecutivo de Varones y Mujeres salud hermano alcalde, ejecutivos y ejecutivas que acompañan de otras federaciones a la presidenta de la coordinadora, nuestra ejecutiva nacional de interculturales a cada una de ustedes queridas hermanas y hermanos de todos los sindicatos y centrales de esta gloriosa federación Chimore en este ambiente histórico queridos hermanos es un honor estar presente en este magno congreso de la federación estamos queridos hermanos y hermanas prácticamente celebrando la finalización de la gestión del Comité Ejecutivo de nuestro hermano Leonardo queremos saludar a esos compañeros que han acompañado en estos dos años de gestión bien o mal, dando su tiempo con algunos problemas en la casa, en la familia de repente en el sindicato central, en la federación no es fácil, no es sencillo ser dirigente queridos hermanos, ustedes saben más que nadie y el trópico de Cochabamba se ha caracterizado precisamente por servir al sindicato, a la central, a la federación de manera incondicional, dando su tiempo a veces hasta su dinero por eso es invaluable, queridos compañeros saludamos, valoramos a cada uno de los miembros del Comité Ejecutivo saliente de la Federación Chimore Barones y por supuesto a las hermanas del Comité Ejecutivo que lo acompañan, a la Ejecutiva de la Federación que son también parte y miembro de la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba hermanos, hermanas nos encontramos en un momento muy adverso en un momento muy complicado a nivel nacional ayer estábamos en la ciudad de Santa Cruz compartiendo con algunos sectores sociales que se acercaban tremando lágrimas y nos decían que estamos mal hay más producto, menos compradores no solo se siente ausencia de dólares sino el flujo normal de la moneda misma nacional de la plata boliviana no está circulando normal como antes se siente la crisis económica por supuesto, queridos hermanos hay que sentirnos orgullosos como trópico de Cochabamba como hemos logrado consolidar el liderazgo de nuestro hermano Evo y a partir de 2005 18 de diciembre después de haber ganado las elecciones dos mil seis, dos mil siete, dos mil ocho, dos mil nueve años constitutivos para transformar nuestro país y a partir de la promulgación de la nueva constitución política del Estado entramos a la era de la estabilidad, de la industrialización y del crecimiento económico hasta el año dos mil diecinueve lamentablemente queridos hermanos con el Estado y el gobierno de facto se ha empezado a desequilibrar en toda su dimensión la economía de nuestro país y nuestra esperanza fue el año dos mil veinte con un movimiento impresionante a nivel nacional del trópico de Cochabamba reencaminar el proceso de cambio no hemos podido lograr la agenda patriótica al dos mil veinticinco se ha frustrado compañeros esta doble vía Santa Cruz-Cochabamba Cochabamba-La Paz debería estar concluido al dos mil veinticinco el programa Mechero Cero ninguna casa o hogar debería estar alumbrándose con vela o mechero al dos mil veinticinco programa de hospitales de tercer nivel programas sociales y productivos tantos proyectos y programas de gran envergadura se paralizaron el tema del litio no están produciendo en su capacidad indicada las plantas por ejemplo queridos hermanos de uria cloruro de potasio hermanos hermanas es momento por supuesto que sigue unidad nuevamente de las seis federaciones del trópico del departamento de Cochabamba y a nivel nacional yo saludo definitivamente a cada uno de los afiliados bases en general de todos los sindicatos de todo el trópico de Cochabamba ustedes deben recordar compañeros siempre de estado mientras la señora Añez daba plata denominado bono de hambre en plena pandemia y cuarentena nosotros hemos empezado a llevar frutas a nivel nacional y la prensa balanceaba el chapare da frutas para comer y el gobierno plata como hemos logrado consolidar queridos hermanos hermanas la unidad del trópico y a nivel nacional ha sido precisamente por ese sentimiento de gesto solidario y unidad del trópico a nivel nacional y sentirnos orgullosos por supuesto por esta organización sindical central federación y coordinadora de las seis federaciones que de hace ya muchísimo tiempo que viene generando condiciones de unidad y por supuesto constituyéndose en columna vertebral de los movimientos sociales de todo el territorio nacional hermanos hermanas ahora nuevamente estamos en esa marcha y en ese plan de reencaminar el proceso de cambio a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales por supuesto queridos compañeros y compañeras no es posible que ahora se genere a partir de la crisis política la crisis descontrolada de las instituciones y la crisis económica la asamblea legislativa se ha convertido prácticamente en un espacio de una profunda y agudizado crisis de la institucionalidad que no avanza con normalidad ni las sesiones ni la aprobación de las normas y es por eso queridos hermanos hermanas y siendo representantes de las seis federaciones del trópico de Cochabamba hacer cumplir la constitución política del estado es una responsabilidad nuestra y por eso también llamamos a la séptima sesión de la asamblea legislativa la semana pasada contra viento y marea llevamos a cabo la sesión queridos hermanos aprobando dos proyectos ley dos resoluciones que no solamente era leyes antiprólogas incluso problemas sociales en las cárceles el tema de indulto y por supuesto proyecto de crédito con más de ciento setenta y seis millones de dólares ley antiprólogas cero setenta y cinco que cesa funciones a los magistrados hermanos hermanas gracias al apoyo a la solidaridad de las seis federaciones de todo el país hermano Leonardo sabe como senador y muchos diputados y diputadas han sido parte de esa sesión histórica que llevamos a cabo seguramente ustedes han hecho seguimiento y estamos queridos hermanos y hermanas por supuesto con mucha firmeza para hacer respetar nuestra constitución política del estado si es necesario desde la asamblea pues como no teniendo todas las funciones y atribuciones que nos avalan las normas reglamentos y por supuesto la constitución política del estado hermanas y hermanos yo quiero agradecer y felicitar así como decía nuestro hermano Leonardo empezamos como ejecutivos hace muchísimo tiempo generamos condiciones de alguna u otra forma que la unidad tiene que prevalecer en la directiva con los centrales con los dirigentes y con todas las bases bien o mal hemos venido avanzando desde el año dos mil seis yo como ejecutivo hermano Leonardo desde el año dos mil doce trece catorce prácticamente compañero David todavía juventudes estábamos en juventudes ahora ya ejecutivo ahora hermanos aquí juventudes desde aquí a buen tiempo ejecutivo seguramente hermano Luis ya era ejecutivo ya era ya era antiguo mayor no envejece sigue lo mismo muchos compañeros antiguos dirigentes siempre con esa firmeza nos transmitían esa experiencia a nivel seis federaciones y el el compañero y ejecutivo de la federación trópico líder histórico a nivel Bolivia y a nivel Sudamérica presidente en la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba por supuesto ha empezado a generar para que las nuevas generaciones empiecen a incursionarse a la vida sindical y es nuestro hermano Evo muchos de su generación están presentes acá gracias a ustedes queridos hermanos hermanas gracias al liderazgo de nuestro hermano Evo el trópico de Cochabamba es conocido y reconocido a nivel nacional e internacional y llegamos a la presidencia no solamente para administrar de manera eficiente el gobierno del estado sino para cambiar de manera estructural a Bolivia esa república excluyente dejamos atrás el 2009 y empezamos con el estado plurinacional incluyente que se incluye a los indígenas mujeres y jóvenes de manera simbólica queridos hermanos hermanas hemos empezado a dignificar a los movimientos sociales principalmente a los campesinos e indígenas a nivel nacional e internacional por eso queridos hermanos hermanas no frustrarse no desanimarse a no desmotivarse estamos por buen camino a seguir generando condiciones de unidad en el sindicato central y en la federación y seguramente en las comisiones se discutirán se debatirán temas orgánicos políticos temas productivos temas de la situación de la coyuntura nacional de la justicia con seguridad de la crisis económica pero unidad sobre todas las cosas queridos hermanos hermanas debe primar siempre en todo momento y lo hemos demostrado desde el inicio de los de la fundación y por supuesto de las federaciones y de la coordinadora a partir del año mil novecientos noventa y cinco nos consolidamos somos como seis federaciones y estamos donde estamos gracias a ese sentimiento de unidad de cada uno de ustedes queridos compañeros y compañeras felicidades a cada uno de ustedes yo saludo definitivamente a todas las autoridades presentes que están acá autoridades municipales departamentales ejecutiva nacional concejales alcaldes de otros municipios de repente concejales que acompañan de otros municipios hermanos juventudes presentes acá en el congreso magno congreso de la federación de chimoré por supuesto momento de reflexión de unidad de debate de diálogo en las comisiones durante toda la jornada de la tarde y mañana seguramente tenemos que empezar a mostrar y expresar queridos hermanos con mayor fuerza y seriedad desde chimoré a nivel trópico y a nivel nacional lo que se vaya a discutir o emane de este magno congreso las resoluciones para su efectivo cumplimiento en los próximos dos años a la cabeza del nuevo comité ejecutivo saludo el trabajo del hermano Leonardo felicidades como ejecutivo y como senador con mucha responsabilidad gracias a la forma de educación sindical y política compañeros estamos donde estamos con mucha seriedad y responsabilidad demostrando sin ningún miedo queridos hermanos nos han amenazado encarcelarnos procesarnos en tiempo récord admite el recurso de nulidad del TCP magistrados autoprorrogados con el fin de suspender nuestras competencias o la sesión en la asamblea hermanos hermanas hay cierto miedo en algunos hermanos colegas asambleístas pero nosotros salimos de las entrañas de este pueblo del sindicato de la central de la federación y por tanto con esa firmeza demostramos para llevar adelante cualquier actividad de acuerdo a nuestras funciones en la asamblea legislativa pero también de manera parcial cumpliendo como ejecutivos cada uno de nosotros en nuestras respectivas federaciones y a nivel coordinadora de las seis federaciones hermanas hermanos no estamos bien económicamente y es importante que se discuta en la comisión económica el gas empieza a bajar el litio no termina de emprender su propio vuelo la subvención sube la deuda sube queridos hermanos como hacemos desde esta desde este espacio para plantear ideas propuestas a nivel coordinadora a nivel departamental y a nivel nacional es importante que se vaya a reflexionar queridos hermanos hermanas por supuesto por supuesto por lo menos ya si se iba a dar continuidad con el tema de litio dos mil diecinueve dos mil veinte dos mil veintiuno hasta dos mil veintidós aproximadamente dos mil veintidós veintitrés incluso el carbonato de litio una tonelada estaba por encima de ochenta y cinco mil dólares queridos hermanos ahora está en nueve mil dólares podríamos haber generado más de mil millones de dólares con seguridad se garantizaba la subvención de los carburantes ahora tenemos problemas de diésel y gasolina queridos compañeros y compañeras si empieza a bajar la producción de gas que es nuestro prácticamente motor económico en este momento tendríamos graves problemas a futuro pero es una responsabilidad de todos los bolivianos y bolivianas con seguridad empezar a mantener con mucha seriedad la estabilidad y es una gran irresponsabilidad por no haber encaminado con medidas de acción inmediata por parte del gobierno central hermanas y hermanos yo quiero definitivamente felicitar a cada uno de ustedes y saludar ese sentimiento revolucionario y de unidad del trópico de cochabamba que siempre irradia a otros sectores de cochabamba y de bolivia a mantener con mayor firmeza en este momento y en este contexto tan adverso felicidades a cada uno de ustedes y nuevamente al comité ejecutivo saliente hermano leonardo a continuar con mucha firmeza dirigiendo esta organización que uno siente mayor orgullo a diferencia queridos hermanos de otras experiencias que hayamos tenido como jóvenes o como compañeros que hayan sido de repente dirigentes muchos compañeros asumiendo dirigencia central miembros de la federación son alcaldes son concejales son dirigentes en otras provincias y en otros departamentos de Bolivia por eso es importante queridos hermanos siempre mantener ese ambiente de debate de formación política y de liderazgo por supuesto gracias a los dirigentes de la generación de nuestro hermano Evo muchos jóvenes presentes acá estamos donde estamos encaminando y somos la consecuencia de su lucha y de sus grandes pasos que dieron para transformar de manera estructural nuestro país felicidades queridas hermanas y hermanos y muchísimas gracias en calidad de vicepresidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba a nombre de nuestro hermano presidente hermano Evo que está con muchas actividades en La Paz y entre esta semana que viene en Santa Cruz pues estamos presentes acá para dejar por inaugurado a este magno congreso de la federación de Chimoré desear lo mejor desear mucho éxito mucho debate queridos hermanos hermanas las resoluciones que se vayan a emanar con seguridad van a impactar a nivel trópico y a nivel nacional porque estamos en un contexto muy complicado políticamente y económicamente y será una gran responsabilidad de los delegados congresistas de llevar adelante todas las comisiones felicidades a cada uno de ustedes queridos hermanos hermanas y dejamos por inaugurado este magno congreso de la federación Chimoré y con mucha fuerza quisiera escuchar a la federación Chimoré presentes acá muchos ejecutivos de Yunga Chapare de la federación Mamoré Bulobul hermana ejecutiva presente también presidenta de la coreadora de las seis federaciones de la federación trópico bueno que federación más presentes aquí juventudes de otras federaciones también que se lleven la experiencia de que federación Carrasco también hermana ejecutiva presente acá Yunga es hermana ejecutiva nacional de interculturales no gritamos por loco ni por nada yo de niño estos niños que están acá siete, ocho años el año dos mil dos, dos mil tres, dos mil cuatro escuchaba yo personas mayores jóvenes ancianos mujeres como gritaban hermanos que viva causacho un coca guayucho yanquis hasta el saludo era causacho un coca el otro respondía guayucho yanquis no era buen día buenas tardes buenas noches porque los yanquis todos los días estaban acá en los tiempos neoliberales cuando gritaban con esa energía promovían hermanos de alguna u otra manera esa motivación elevaban la moral queridos hermanos hermanas generaban condiciones por supuesto para un sentimiento de un revolucionario que esté firme sin ningún miedo en los momentos más duros de la historia de nuestro país por eso felicidades Chimoré histórico sin duda nosotros Federación Cadascos éramos uno solo antes ahora Mamoré Bulobulo nos hemos separado sigue siendo grande Cadascos primero Trópico después Cadascos después creó Mamoré no Chimoré Leonardo entre Chimoré Mamoré casi somos similares la Federación Yungas es un poco más pequeño ¿no? pero más rebeldes de corazón grande por supuesto felicidades hermanos aquí que se lleven la impresión de que la unidad y ese sentimiento revolucionario pervive por récadas en la Federación Chimoré con mucha fuerza que viva la Federación Chimoré que viva las 6 federaciones del trópico de Cochabamba que viva la Federación